Y ahora, ahora si, rico Y es la ardilla, la ardilla de los titularos Mira que rico suena con la ardilla, si Otra vez Ahora si Mira que rico suena con la ardilla, 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 si Y ahora, que se escuchen los tambores La batería dice La ardilla de los titularos Rico, rico, muévelo Sacúdelo, sacúdelo Todo el mundo las manos arriba, las manos arriba Poniendo la cadera, la cadera, la cadera Y ahora, que se escuche el teclado, el teclado, los teclados Zúbale Rico, muévelo, rico Puro sabor A la ardilla de los teclados Mira que rico suena con la ardilla, si Mira que rico suena con la ardilla, si Mira que rico suena con la ardilla, si El ángel dijo en alguna vida